Música Hola amigos del canal Random, si no estáis suscritos, os estáis equivocando Hoy tenemos un nuevo juego, Metal Gear Música Así que vamos a humillar un poco al Pimpinelo, ¡era el lío! Ese tipo parece sospechoso Pimpinelo, usa los prismáticos Música Parece que está haciendo algo con su teléfono Pimpinelo, usa la antena receptora de sonido Música ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Es un ruso, un espía! Acércate Pimpinelo, arrastrate por debajo de ese coche Música Joder Pimpinelo, estás tan gordo que no cabes Música Joder Pimpinelo, ya te han pillado, me cago en la leche Eres un inútil Música Ahora os voy a enseñar otra manera de engañar a los enemigos Vamos a dar un golpe en la columna para hacer ruido Y el ruso cuando oiga nuestro ruido vendrá corriendo a por él Y estará dando vueltas eternamente Vamos a marearle un poco Joder Pimpinelo, que ya te he dicho que esto en la vida real no funciona Como el ruso este nos está fastidiando la partida A matarlo Joder Pimpinelo, venga, métete un chute De esos que tú ya sabes, que en el juego pues hacían que te temblara menos el pulso Y podías disparar mejor Música ¿Veis niños? Las drogas son malas Mira el Pimpinelo como batera en el suelo Jejeje ¡Pimpinelo, yonki! Música Cuando te quedas atascado y no sabes qué hacer Tienes que meter frecuencias en la radio para pedir ayuda Pero puedes poner la frecuencia que te dé la gana Así que vamos a marcar frecuencias al azar Me cago en la calle con varios chupachos ¡Hostias! No, 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 está, está en prueba Vamos a probar otra ¡Hostias, el ruso! Salid del garraje de una puta vez No dejarme robar coches tranquilo Metal Gear Bosca, gilipollas Música Bueno, Pimpinelo, pues esto es el Metal Gear Yo creo que es bastante real, ¿no? Tiene ahí terrazas por el suelo Tiene rusos que roban coches Está bien Sí, es el juego más realista que hemos jugado hasta ahora Vale, ¿y cuál crees, Pimpinelo, que es su nivel de realismo? Pues vamos a ser generosos Nivel de realismo No olvidéis de visitar a nuestro sponsor patrocinador Comunidad FM En la Rusia Soviética Los coches robaron de ti No olvidéis de visitar a nuestro canal No olvidéis de visitar a nuestro canal No olvidéis de visitar a nuestro canal